Cómo son largas las semanas Cuando no estás cerca de mí No sé qué fuerza sobrehumana Me dan valor lejos de ti Muerta la luz de mi esperanza Soy como un náufrago en el mar Sé que me pierdo en lontananza Más no me puedo resignar Ay, qué triste en recordar Después de tanto amar Esa dicha que pasó Flor de una ilusión Nuestra pasión se marchitó Olvida mi desdén Retorna dulce bien A nuestro amor Y volver a florecer Nuestro querer Como aquella flor En nuestro cuarto tibio y rosa Todo quedó como esa vez Y en cada atorno, en cada cosa Te sigo viendo igual que ayer Tu foto sobre la mesita Que es credencial de nuestro amor Y aquella ordencia llamar grita Que fue el cantar de nuestro amor Flor, ay, qué triste en recordar Después de tanto amar Esa dicha que pasó Flor de una ilusión Nuestra pasión se marchitó Olvida mi desdén Retorna dulce bien A nuestro amor Y volver a florecer Nuestro querer Nuestro querer Como aquella flor ¡Gracias!